PIRRO Pirro ya no tenía enemigos contra los que luchar, ni disputas urgentes de las que encargarse. Fue el primer período prolongado de paz que había experimentado en muchos años. Y odiaba cada minuto que pasaba. Los hombres como él están hechos para la guerra y empiezan a desmoronarse en tiempos de paz. Pirro buscaba cualquier excusa para reunir a sus hombres de nuevo y no tardó en encontrarla. Las colonias griegas de Italia, que tanto tiempo estuvieron consideradas como puestos de avanzada y relevantes en tierras bárbaras, ahora estaban bajo la amenaza de la República de Roma en constante expansión. Cuando la ciudad-estado de Tarento pidió ayuda, Pirro aprovechó la oportunidad. Solo podía tratar de convencerlo de que se quedara y disfrutara de la paz que tanto le costó conseguir. Si conquistamos Roma, me dijo mientras elaboraba su estrategia de invasión, toda Italia sería nuestra. Si derrotamos a los romanos, Sicilia, Libia y Cartago caerán ante nosotros. Y cuando todas estas tierras sean tuyas, ¿qué harás? Le pregunté. Él respondió, Lo celebraremos, por supuesto. Cantaremos, beberemos y nos relajaremos después de tantos problemas. Entonces dime, ¿qué es lo que nos impide beber y disfrutar en lugar de comenzar otra guerra? Amigo mío, si tu objetivo era la felicidad y la celebración, ya lo has conseguido. Pirro no fue capaz de dar una respuesta, pero en su mente ya sabía lo que iba a hacer. Se convertiría en el liberador de los griegos en Italia y pondría a los bárbaros romanos en su sitio. Pero una gran tormenta cayó sobre nuestra flota mientras navegábamos hacia Italia. Con su ejército disperso por el temporal, Pirro tocó tierra cerca de Tarento con solo una fracción de los hombres que había reunido. La tormenta ha dispersado nuestras tropas, pero por el momento no podemos ir a buscar supervivientes. Debemos apresurarnos a Tarento antes de que los romanos ataquen la ciudad. Para este tercer escenario, tengo que ayudar a destruir las fuerzas romanas que asedian Tarento. Tendría que estar explorando las costas en busca de supervivientes porque van a ver algunas cuantas tropas que voy a encontrar que estén separadas de mi ejército principal. Voy a enviar primero a las tropas pesadas y a los arqueros para que me den a derrotar a los soldados romanos. Tengo que apartar a la caballería porque la caballería es un poco más débil en contra de los soldados y me va a servir más que todo para destruir las armas de asedio. Acabadas las armas de asedio, tengo que retirar a mis unidades de caballería para que no nos estén atacando a los óbitas. Llega justo a tiempo, mi señor. El ejército romano principal ha asediado a nuestros aliados en Heraclea. Le proporcionaremos todos los recursos que podamos si expulsa a esos bárbaros de la Megaleelas. Gran parte de los asentamientos griegos más pequeños de Italia están asediados y algunos ya han caído en manos de los romanos. Si queremos ganar esta guerra, debemos liberar a tantos como podamos. Otra vez estoy en contra del tiempo y es que tengo que proteger el centro urbano de Heraclea del ataque del ejército a los romanos. También tendría que destruir el campamento romano que hay cerca de Heraclea para evitar de que lo sigan atacando. ¡Alabados sean los dioses! ¡El ejército principal por fin nos ha encontrado! Y por último, que sería el objetivo principal, tendría que derrotar al ejército romano para lograr esta campaña y que la partida sea más rápida me presentan algunos objetivos secundarios que podría completar. Tengo que liberar un total de seis asentamientos griegos. Tengo que liberar cuatro asentamientos griegos, por lo menos, para avanzar a la edad de hierro de forma gratuita. Y tendría que estar explorando las costas. Justo que estas tropas las he encontrado en una de las costas, las he enviado a acabar con los soldados porque son un poco más resistentes y después tendría que dejar que destruyan la torre y ya con eso estaría liberando el primer asentamiento. Voy a enviar a los barcos de regreso ya que no hay ninguna unidad adentro para que puedan barcar a las tropas que quedaron pendientes. Voy a seguir explorando a ver si logro encontrar algunas cuantas tropas más. A este lado se mira que hay un asentamiento. Voy a retirar a mis unidades de caballería. ¿Sigues zumbando a mi alrededor como un moscón, pirro? ¿Tu famoso coraje alcanza solo a luchar contra pequeñas guarniciones? ¿O eres lo suficientemente hombre como para enfrentarte a mí en el campo de batalla? ¡Hemos capturado otro asentamiento griego! Ya van dos asentamientos. He logrado encontrar un almacén subterráneo donde podría hacer algunas cuantas mejoras para mejorar la armadura. ¡Ah! Ahí estáis, mi señor. He de decir que navegar hacia una fuerte tormenta no fue vuestra mejor idea. Esa maldita tormenta nos desvió de nuestro curso. Es un placer volver a estar con usted, mi señor. Ya he terminado de encontrar a las tropas que han quedado paradas por culpa de la tormenta. Voy a enviar a estos del lado izquierdo para que desembarquen cerca donde está el territorio. También he encontrado un mercado. Y voy a dejar una mejora y en caso de que tenga armas de asedio mejorará el rango de proyectiles. A estas unidades las voy a mover del lado derecho, cerca donde está el puente. Ya irá hora. Estos romanos llevan años merodeando por nuestras límpidas calles. Desde este campamento podemos atacar al ejército romano. Estos romanos construyen campamentos organizados y despliegan sus ejércitos en formaciones ordenadas. A mí no me parecen como los bárbaros. Voy a utilizar a mis unidades de caballería para que estén atacando a la catapulta. Ya sin catapulta vuelvo a retirar otra vez a mis unidades de caballería. En la parte de arriba he encontrado algunas cuantas edificaciones que me van a ayudar para hacer algunas cuantas mejoras y también crear algunas cuantas unidades. Ya solamente me haría falta terminar de liberar tres asentamientos más. Estas unidades de Roma cuentan todavía con una catapulta así que voy a enviar a mi caballería para que pueda destruir esa catapulta. Y nuevamente vuelvo a alejar a mis unidades de caballería. Gracias a que he liberado algunos cuantos asentamientos me han estado otorgando recursos. Eso me permite seguir creando bastantes tropas. A todas estas unidades las voy a llevar para que liberen el cuarto asentamiento. Si libero este cuarto estaría avanzando a la edad de hierro y con eso podría hacer otras mejoras más y podría mejorar a mis unidades. Ya me quedan pocas unidades pero considero que con las que tengo si logro hacer las mejoras y si logro mantenerlas con vida puedo destruir este campamento que está cerca de Heraclea. Gracias a que he podido avanzar a la edad de hierro he dejado una mejora para mis sopitas y otra mejora para las unidades de caballería con eso deberían ser un poco más resistentes. Ya estoy en busca del quinto asentamiento para liberarlo. Del lado izquierdo ya he logrado destruir la puerta así que dejo a mis unidades para que queden cerca donde está el centro de gobierno y con eso podrían destruir todas las edificaciones que están alrededor. Ahora voy a mover a mis tropas para que lleguen al último asentamiento y con eso ya habría completado todos los objetivos secundarios. Los romanos han enviado unidades a nuestra posición. Es posible que lidiemos con ellos a menos que los queramos a nuestras espaldas cuando nos enfrentemos a lo peor del ejército de la vida. Voy a regresar a mis unidades he encontrado una base del enemigo tengo pocas tropas así que no me conviene todavía enfrentarlos voy a liberar primero el asentamiento y después ya podría juntar las tropas con las que tengo más abajo para no terminar de destruir las edificaciones de los romanos. los samnitas llevamos muchas generaciones luchando contra los romanos sería un placer prestar nuestro apoyo tan solo te pedimos que elimines a los romanos que ocupa nuestra capital. He encontrado otra base más solo que ahora son los samnitas y estos están siendo asediados también por los romanos y me están ofreciendo ayuda a cambio de que yo los libere. ya que me encuentro cerca pues no me queda otra más que pelear ya solamente igual estoy esperando destruir algunas cuantas edificaciones más y ya prácticamente nuestros aliados de Heraclea podrían también ayudarme con esta guerra. voy a seguir moviendo a todas estas unidades un poco más adelante todavía no se ha completado el objetivo así que supongo que habrán tropas enemigas que te hayas en el camino. Heraclea está a salvo pero los romanos todavía dominan un campamento cerca de Aspen marchemos hacia el norte y derrotemoslos en su propio territorio. Ahora tengo otros nuevos objetivos tendría que destruir un total de tres almacenes subterráneos de Asculo y tendría que destruir a la guarnición por supuesto también tengo que derrotar a los invasores romanos. Gracias por la ayuda te proporcionaremos todo lo que podamos cerca de estos aliados era donde estaba lo de la guarnición como me han entregado algunas cuantas tropas voy a enviar de una vez a todas las unidades para que me vayan a acabar con el último asentamiento voy a ir creando más unidades del lado derecho porque ya perdió bastantes unidades he logrado destruir a bastantes unidades romanas todavía no puedo llegar a la base principal antes tendría que estar destruyendo a los almacenes para que les dejen de estar tributando recursos voy a posicionar a las tropas cerca donde están todas las edificaciones manteniéndolas lejos de donde están las catapultas voy a intercambiar un poco de madera por oro voy a dejar una mejora para mejorar el alcance de los proyectiles y dejaré algunas cuantas falanges todavía hay una mejora más que puedo realizar en la academia pero si necesito bastantes recursos como he liberado ya el último asentamiento voy a enviar ahora sí a que mis unidades ataquen a los invasores romanos y con eso estaría completando otro de los objetivos secundarios tengo pocas unidades de caballería y de infantería no puedo enviarme ataque aún hacia la base de los romanos gracias a que me han otorgado nuevamente recursos ahora sí puedo dejar las mejoras en la academia y también voy a dejar algunas cuantas unidades creadas solamente me haría falta un almacén subterráneo y terminar de destruir las edificaciones para derrotar completamente a los invasores está pendiente el muelle y la torre y con eso quedarían derrotados voy a dejar algunas cuantas falanges también dejo arque los compuestos voy a dejar una mejora para que mi caballería pesada se convierta en catrafacta y como estos ya no tienen edificios importantes que destruir los voy a dejar destruyendo la puerta y con eso podría llegar hacia el último almacén voy a empezar a mover a mis falanges ya que estas ya podrían resistir un poco más el ataque de los enemigos y voy a empezar a mover a las unidades para que se empiece a atacar a la base de los romanos aprovechando también de que las unidades de talento van directamente a atacar y también las unidades de heraclea ahorita es momento importantísimo para terminar de acabar con las tropas de los romanos aunque no sobrevivan mis tropas pero gracias a que mis aliados también están enviando unidades ya con todo ese ataque en conjunto bien se puede terminar de destruirlos veamos como se las apañan los romanos sin víveres voy a enviar a mis unidades que han quedado con vida a que destruyan la puerta y ya después podrían empezar a destruir a las edificaciones que están desde el lado izquierdo de la base fumada voy a mover un poco a mis arqueros ya que no hay peligro de las torres para que el resto de unidades pueda avanzar tranquilamente hacia las edificaciones de los romanos voy a intercambiar un poco de madera por oro y voy a intercambiar oro por comida así puedo crear algunas cuantas unidades voy a ir creando algunos cuantos arqueros voy a mover a las unidades para que quieran acercarte en las edificaciones voy a acercar a estas unidades a donde está el centro urbano ya sin el centro urbano no podrían quedar más aldeanos y si termina destruir las edificaciones hasta ahí quedaría la parte voy a dejar las unidades para que queden en nuevo ataque así pueden seguir avanzando y destruyendo a las edificaciones que se encuentran más allá este no es el final lo que has visto hoy no era más que una fracción del verdadero poder de Roma volveremos en Heraclea los romanos huyeron despavoridos al ver los elefantes de guerra de Pirro al luchar de nuevo en Asculum ya se habían familiarizado con esta nueva y extraña arma y enviaron carros de guerra dobles unidos por largas cuerdas para derribar a esas temibles criaturas la expedición italiana no fue tan fácil como Pirro esperaba los tarentinos parecían encantados de dejar que sus tropas lucharan por ellos y aunque derrotó dos veces a los romanos cada victoria le costó miles de sus mejores hombres otra victoria como esta y acabaré destrozado me llegó a decir temía que fuera verdad pero él se negó a perder la esperanza la ambición de Pirro era construir un imperio en occidente desde donde conquistaría todos los antiguos dominios de Alejandro si no podía intimidar a Italia tan fácilmente tendría que irse a otra parte la esperanza de la fuente un millор de la fuente de la fuente